El Ministerio de Educación lanzó su política de gratuidad para que estudiantes puedan acceder a instituciones de educación superior con respaldo económico por parte del Gobierno Nacional, especialmente en la matrícula. Pero para saber en qué consiste, quiénes pueden aplicar y cómo pueden hacerlo, saludamos a Daniela Espitia, quien tiene los detalles. Cristian y televidentes, buenas tardes. Pues mire, esta nueva política de gratuidad en la educación superior se llama Puedo Estudiar. Justamente nos acompaña la Ministra de Educación, Aurora Vergara. Ministra, bienvenida y cuéntenos de qué se trata. Familias colombianas, el Gobierno Nacional les invita hoy a acercarse a la institución de educación superior más cercana. Puede ser un programa de formación técnico-tecnológico o un programa de formación profesional. ¿Qué deben preguntar? Es qué programa quieren estudiar. Hemos abierto las posibilidades para que jóvenes, madres, cabezas de familia, víctimas del conflicto armado, personas de diversos pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, rom, campesinos, puedan acceder a la educación. Este es el momento de la educación. Ustedes pueden estudiar. Ministra, ¿principales diferencias con la matrícula cero que ya conocemos? El cambio de requisitos. En este momento ustedes van a encontrar en las instituciones qué límites que tenían previamente, como la edad, ya hoy no son una barrera de acceso a la educación superior por este mecanismo, tampoco es una barrera de acceso la nacionalidad, tampoco es una barrera de acceso el estrato o el lugar en el que estén. Hoy lo que esperamos es que ustedes puedan ingresar a esa institución, que busquen la información correspondiente al programa que quieran estudiar, que estén registrados en el sistema de educación, es decir, que logren la admisión. Eso va a requerir una revisión sistemática de los requisitos de las instituciones y que puedan empezar sus programas de formación. Les recordamos, programas técnicos, programas tecnológicos o programas de formación. No solamente los jóvenes, también ustedes, madres, también ustedes, padres, también a todas las personas que están buscando una oportunidad de educación. Ministra, por último, ¿desde cuándo se empieza a implementar esta nueva política? En diciembre del año pasado, el presidente de la República firmó el decreto que autoriza la implementación de esta política. Ya en este semestre pueden empezar a buscar las oportunidades. Les invitamos a que las universidades que aún están matriculando estudiantes, ustedes se puedan presentar allí. Y si no logran los cupos de este semestre, que empiecen inmediatamente a indagar por los cupos y las oportunidades del próximo semestre. Ya sabemos que muchas universidades empiezan procesos de matrícula para el semestre 2024-2. Así que les invitamos a que vayan, insisten, buscan todas las oportunidades, porque este es el momento en el que ustedes pueden decir, puedo estudiar. Ministra, gracias por acompañarnos. Pues, Cristian y televidentes, estas son las noticias sobre la democratización de la educación superior. Continúe usted con más información en estudio.